¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Ro y les voy a recordar mi Twitter para que me escriban. Es arroba arrobalderas. Yo ahí les voy a mandar, ya saben, una fra... ¿Mandé? ¿E hiciste tu reto? ¿Pero cuál reto? Acuérdate. ¿Que me acuerde? ¿Suerte? No me acuerdo. A ver, ¿cuál es? Hola, yo soy Cintia y Ro te reta la cuerda floja. No me falles, ¿eh? ¿Están súper mal? No, 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 ni crean. Yo cuerda de floja jamás. Nunca, ¿no? Oye, ya me subieron aún. ¿Qué tal, Ro? ¿Cómo estás? ¿Cómo que, Ro? Si yo no te conozco, ¿cómo sabes mi nombre? Claro, eres muy conocido, ¿cómo no? Gracias, cálmate. No tienes toda la razón. Oye, ¿pero qué? ¿Qué has sacado? Pues vine a hacerte el reto. ¿Tú también estás en esto de lo de la cuerda floja? Claro, va a ser un reto de la cuerda floja. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Mi hermano me da permiso. Claro que sí, no es necesario. Lo único, hay un requisito. Tienes que ponerte un poquito más ligero. ¿Como más juvenil? Ándale, juvenil. ¿Un poco más chavo? Ok, vamos a intentarlo. Me parece perfecto. ¿Sí te late el estilo? Claro, sí me late. Porque aquí es donde vivo y yo ya no soy yo. A levantar aquí las mangas y adelante. Pues creo que estoy listo, ¿vamos? Claro, vamos. Ok, vamos. Ok, Rod, ¿ya estás listo? Ya. Mira, esta es la cuerda floja de la que ya te había comentado. Mira, una cuerda. Mira, esa cuerda floja, no, bueno, pues esa me gustaba hasta desde chiquito y la practicaba. Pues, ¿quieres practicarlo? Préstame uno, ¿no? O eres de esos niños envidiosos que no prestaba. Bueno, te voy a prestar un yo-yo. Ok, muchas gracias. El yo-yo, permíteme, se coloca, ya que no lo has jugado, tiene, en el final de la cuerda hay una cita, le haces el nudo y en el dedo medio, en la segunda falange, lo vas a colocar y lo vas a apretar, ¿de acuerdo? Que te extrangulabas, ¿de acuerdo? Ahí. Ándale. Ok, ahí está. Y luego, ya que está enredado, con la cuerda hacia allá, hacia la salida, lo vas a poner aquí, en tu mano. Ok. Vas a agarrar acá, cuídate bien. Perfecto. Ok. Aprendes muy rápido, Rod. Sí, oye, en verdad, no sé cuántos años tenía que no hacía esto, te lo juro. O sea, hasta lo está dando en déjà vu. Va de nuevo, déjà vu. Miren, Samir, te voy a enseñar cómo se juega. Se pone esto en el dedo, se acaba de enredar muy bien la cuerda y luego se juega así, mira. Ajá, sí, sí. En la prehistoria, los cazadores, cuando querían cazar un animal, una fiera, pues los iban persiguiendo y se subían a los árboles y se les aventaban piedras. Pero una vez aventada ya no podían hacer nada, esperar hasta que la fiera se fuera. Entonces optaron por enredarles una liana y hacían la misma operación cuando se subían al árbol, se la aventaban y si no le daban, la regresaban con la cuerda. En México, la patente del yo-yo se logra en 1866. La Sheiro corresponde a la primer marca en comercializarlos y es en los años 60 donde niños y niñas convierten en protagonista a un juguete considerado hoy en día deporte. Sí, eso. Ah, mira, muy bien. Bravo, eh. Otra, otra vez. Oye, si tú hubieras llegado cuando yo iba en la primaria, hubiera sido el mejor. Es que es para que vean que sí puedo. A ver. Ahí voy, ahí voy. Ok, ahora sí, pa. Hacia el frente. Eso. Por ejemplo, podemos hacer una estrella. Agarramos acá. De Belén. Le damos acá. Y ahí está. Ah, es como huitzi, huitzi araña. Eso, muy bien. Eso. Ándale, baja. Y el chiste es que esté patinando el yo-yo. Ok. Sí, a ver. Algún día cuando vean un yo-yo, díganle a sus papás que se lo compren y empiecen a desarrollar una habilidad, ¿no? Una habilidad que es muy bonita. En lo personal a mí, en ciertos momentos, cuando estoy estresado, me pongo a jugar, a practicar, a practicar y te beneficia mucho. Te abre la mente, ocupas, como te dije hace un rato, todos los músculos, caminas, te desestresas. Y la perseverancia, la constancia, la práctica, te hace desarrollar eso y más cosas todavía. Por desgracia, esta es la primer prueba no superada en Conejillo de Indias. Y como no quería hundirme solo, puse a mis compañeros del canal a recordar sus mejores suertes con el yo-yo. Conejillo de Indias. Conejillo de Indias. Tal vez no logré girar el yo-yo como un profesional, pero sí en ser punta de lanza para que este objeto de plástico que rueda generara sonrisas en quienes jugaron y observaron, además de revivir una hermosa época que el tiempo se había llevado. Yo soy Rodrigo Valderas y recuerda que dejamos de ser niños por gusto, ya que nos convertimos en viejos por convicción.